Ya sabes como detesto tu espectáculo funesto ¿Quién le ha hecho todo para que le hagas eso? ¿Cómo te le ocurre clavarle el pescuezo? Tu traje pomposo para cubrirse de los ojos cuando te clave la genital El tronco rompe lo grave que es matar su lado animal Ya yo, yo lo me haré Ya yo Para ti los dedos son orejas Para mí es violarme a tu vieja Mira a mi amigo si admira este cretino fomenta un acto criminal Que dice el best, como le dio best, paga, pude matar Casi, yo lo me haré 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 Mi niño no juega con viejas Eso es de cabras maricuecas Es un hombre hecho y derecho Es un hecho Casi, yo lo he 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 hecho Correando más Correando más Correando más Correando más